Sinaloa, en su visita al norte de Sinaloa, José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, conformada por los partidos PRI, PANAL y PWM, no dudó que a escasos días. De la elección del primero de julio remontará con una buena estrategia y la excelente recepción de los ciudadanos, pero advirtió que los comicios serán cerrados como son las elecciones presidenciales. En una charla con el debate, el candidato de 49 años habló más a detalle sobre su campaña, pero también respondió un carrusel de preguntas rápidas a propósito del ambiente mundialista. Ahora, si la elección, fuera como el mundial, ¿qué selección sería? México, José Antonio Mid, foto, el debate ganará por goleada o con gol de oro, más a ganar por suficiente, morena, autogol o fuera de lugar. Fuera de lugar, ¿qué gane México el mundial o qué gane el PRI y las elecciones? Que ganen los dos porque así es como gana México, según las encuestas, usted se encuentra abajo, ha fallado la estrategia del director, técnico o del equipo. Creo que venimos construyendo, venimos de menos a más y el mejor día será el día de la elección, ya faltan pocos días para la elección, ¿cuántas patadas le han dado? Me han dado muchas y a pesar de las patadas les voy a ganar la elección el primero de julio, a quien le ha dado en la espinilla. Yo juego limpio, ¿cuáles ha regresado de cabezazo? Las que han sido suficientes pero siempre jugando limpio, ¿a quién le debieron de haber sacado ya la tarjeta roja? A los otros dos pero a pesar de eso les vamos a ganar, tiene una jugada individual que ni el director técnico la sabe para los últimos minutos del partido. No sabemos cuál va a hacer esa jugada, siempre hay flasazo de último momento, toda abona, cree que el partido será tan cerrado que necesitará penales. Creo que el partido será cerrado, creo que así son las elecciones, y los últimos días serán los más intensos, y el nuestro, el mejor, será el primero de julio. Candidato, ¿con qué queda en este recorrido de casi 90 días de campaña? Con un país con grandes oportunidades y con grandes retos, con cosas que estamos haciendo bien y que hay que consolidar, con cosas que estamos mal y que tenemos que corregir. ¿Todavía le queda tiempo para convencer a los mexicanos que usted es la mejor opción? Sin duda, y en esta etapa de campaña es donde se hace mejor por dos elementos, el primer elemento es la campaña, es todo su despliegue con la mejor capacidad de transmitir el mensaje, y la ciudadanía muy receptiva, muy interesada en tener los mejores elementos de juicios. Entonces, la suma de potencia en el mensaje y una ciudadanía receptiva que empieza un proceso de reflexión que termina en la urna es lo que nos va a llevar a ganar, ¿a qué se debe que usted no esté tan cerca de Andrés Manuel López Obrador, que según las encuestas es el puntero? Creo que arrancó con mucha ventaja, lleva cuatro años en esta campaña y lleva 18 de hacer campañas. Ahora, lo que también vemos es que lleva 18 años de perder las campañas. Siempre arranca temprano y va a volver a perder, José Antonio Meade. Foto, reforma el candidato presidencial señaló que van bien y que, el priismo es un partido que pelea por educación pública, que pelea las instituciones, que defiende la autonomía universitaria, que es arquitecto de muchos programas sociales y que se ha venido consolidando en nuestro país y que en esta elección habla por las mujeres, por los jóvenes, por los adultos mayores, presenta la mejor estrategia de seguridad, la única para combatir la pobreza, Meade apuntó que algunos decían que Alemania le iba a ganar a México, y México le ganó a Alemania. Aquí es cosa estructural, es cosa de desplegar con la estrategia, de desplegar el activismo, de tocar puertas, de estar convencido de que somos la mejor alternativa y sabiendo además, que no hay ningún país del mundo que se resuelva por encuestas, todas se resuelven por elecciones, precisó en la entrevista concedida a este medio, que le dice a los indecisos que no han decidido su voto aún, que reflexionen sus votos, que contrasten el perfil, trayectoria, historias y propuestas. Las propuestas de Andrés Manuel las hemos visto 130 veces en diferentes países y todas terminan igual con pobreza y con desigualdad. Estamos frente a la oportunidad de consolidar un país que genere empleos y los que tendrá mejor pagados, un país que tiene un reto de seguridad y que lo va a resolver, ¿cuál es el futuro de José Antonio Meade? Ganar la elección, en esta nota, elecciones 2018, José Antonio Meade P.R.I.